Afuera llovía Y mi alma lloraba Lloraba por ti Lloraba por ti La luna vestía su mejor regala Celosa de mí Celosa de mí Porque sabía que era mi llanto Más poderoso que su pulgón No adivinaba que pronto, pronto Tú me darías el corazón Afuera llovía y mi alma lloraba Lloraba por ti Lloraba por ti La luna vestía su mejor regala Celosa de mí Celosa de mí Música Porque sabía que era mi llanto Más poderoso que su pulgón Música Música Adivinaba que pronto, pronto Celosa de mí Música 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 Música